En la era digital, las empresas, instituciones y gobiernos necesitan comunicar sus mensajes de manera efectiva y profesional. Y ahí es donde entra COFILM PRODUCCIONES. La productora audiovisual líder en creación de videos institucionales, empresariales y gubernamentales de alta calidad. Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual se encarga de cada paso del proceso, desde la planificación hasta la postproducción. Nos aseguramos de que cada video que producimos sea único, creativo y tenga un impacto duradero. Pero eso no es todo. También ofrecemos transmisiones en vivo de eventos y conferencias, lo que significa que tu mensaje puede llegar a una audiencia aún más amplia en tiempo real. Con COFILM puedes estar seguro de que tus mensajes se comunican de la manera más efectiva posible. Y lo mejor de todo es que todo el proceso se adapta a tus necesidades y presupuesto. ¿Quieres transmitir un mensaje claro y poderoso a tu audiencia? Confía en COFILM para la producción de tus videos comerciales, institucionales, empresariales y gubernamentales. Contacta con nosotros hoy y descubre por qué somos la mejor productora audiovisual en el mercado. Somos COFILM, comunicando tu mensaje al mundo. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Somos COFILM Producciones. COFILM Producciones. Conectando tus sentidos. Conectando tus sentidos. Galería Musical. Galería Musical. Conectando tus sentidos. Excelente tarde, familia. Bienvenidos a este su programa Galería Musical. Conectando tus sentidos. Es un lunes más. Tenemos muchísima música, por supuesto, para todos ustedes. Y hoy nos acompaña un gran ensamble. Unos excelentes amigos, por supuesto, unos grandes músicos reconocidos en todo Pachuquita Hidalgo y más allá, por supuesto. Yo me atrevo a decir que en toda la República Mexicana. Ahorita los van a escuchar. Bienvenidos. Mi nombre es Aisy Berti y se quedan en el escenario con Ensamble de Emanuel Meño Méndez. Vamos a escucharlos. Aisy Berti y se quedan en el escenario con Ensamble de Emanuel Meño Méndez. Aisy Berti y se quedan en el escenario con Ensamble de Emanuel Meño Méndez. Y se quedan en el escenario con Ensamble de Emanuel Meño Méndez. Y se quedan en el escenario con Ensamble de Emanuel Meño Méndez. Y se quedan en el escenario con Ensamble de Emanuelo nivel. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Y ahora mismo ¡Suscríbete al canal! Reinvéntate Cuerpo, Mente y Espíritu, todos los martes 4 de 30. Hablaremos de temas de salud, salud mental, emocional, físico, espiritual. También abordaremos temas acerca de la educación. Te invito a tomarte una hora para tomar conciencia y hacer cambiar tu vida. Los espero. Lion Barber, domina tu estilo. ¿Quieres dominar tu estilo y lucir como un rey auténtico? Entonces, ven a Lion Barber en San Cayetano. En Lion Barber, no solo te ofrecemos cortes de cabello impecables, sino toda una experiencia de barbería premia. Nuestros expertos barberos dominan las técnicas más avanzadas. Cada corte y afeitado es realizado con precisión y cuidado, para garantizar resultados impecables. Lion Barber, es el lugar perfecto para aquellos que buscan estilo, calidad y atención personalizada. Así que, si quieres lucir como un auténtico rey, ven a Lion Barber en San Cayetano y déjate consentir por nuestros profesionales. Lion Barber, donde el estilo se convierte en una obra maestra. Ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para hacer potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Estamos de regreso familia, esto es Galería Musical, conectando tus sentidos. Ellos son Ensamble Meño Méndez, por supuesto. Bienvenidos, chicos, nuevamente. Es que yo estoy fascinada y ¿qué creen? Que nuestro público también. Vamos a empezar a leer saluditos. ¿Les date? Va, va. Dice Pedro Páramo Cortés. ¿Qué grupote? Mi favorito hasta ahora. Saludos a todos. Bravo César, dice Pedro Páramo Cortés. Bravo César. Y comenta, gran programa para entretenerme en el hospital. Miren, donde sea nos pueden estar viendo, chicos y chicas. Sí, es correcto. Se deleitan con estos grandes músicos. Igualmente, L. Fischer, dice aplausos. Chío, Arredondo, felicidades, chicos. Y bueno, nos siguen llegando más mensajitos. Vamos a estar en espera de que terminen de mandarnos, por favor, para poder saludar a todos estos bellos y talentosos chicos. Miren nada más lo que tengo aquí. Miren, familia, ya lo tuvimos en programas anteriores, por supuesto, con otros invitados. Yo quiero saber quiénes son los valientes de Ensamble. A ver. Ya te había yo visto en algún lado con razón, con esa maquinita de toque. En urgencias. Seguramente, seguramente. Qué bárbara. Venga, chicos, ¿quién se lo va a rifar? César. César, venga, venga. César es el primero. Es el integrante más reciente, entonces le toca a la novatada. Ok. Nomás digo, no tengo seguro, me voy. Oiga, no, pero van a dejar solito a César. Uno más, uno más, uno más. Ponle dos veinte. Venga. Eso es todo. Y se toman de la manita, por favor. Sí, exacto. Si no, no funciona. Yo le entraría, pero por motivos de salud no puedo. Me reencantaban las emociones fuertes. Por eso ahorita ya, todo tranquilito. Bueno, ya lo vamos a omitir a Neftar. Pero bueno. No, 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 chicos. A ver, tómense de la mano, por favor. Ya que andábamos románticos, César. Ah, caray. Ustedes de la piernita. A ver, les voy a hacer una pregunta, ¿sale? Aquí está el maestro del ensamble y el recién ingresado, ¿cierto, chicos? Sí. Bueno, voy a hacerles una pregunta y que me conteste primero. Y si están equivocados, pues va, toques. Y no, no. ¿Están listos? ¿De dos y dos? No, ahorita no. Sin miedo, sin miedo, César. No pasa nada. Tú, tú agárralo. Eso. Los dos me van a contestar, ¿vale? Y quien esté equivocado, toques. ¿Va? A ver, la primera pregunta. ¿Cuándo fue el primer evento de César? ¿Y dónde? Según yo, me acuerdo que fue una, este, una feria, este… ¡Tres! ¡Ah! 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 Está bien, está bien. A ver. No, no, pero ahora sí queremos saber. El primer evento de César fue en… con Midnight, fue en la sala… fue el… en Polideportivo, Polideportivo, pero el… Jota Pilar, no, Josefina Quintana. Josefina Quintana, que fue un homenaje donde tocó Mario Collier, pero era para Mario Gándara. ¡Ah, sí, sí, sí! Era el disco de Mario Gándara. Sí, es cierto. Disco de Mario Gándara. Sí, sí, sí. Bueno, hay que aclarar que eran homenajes, perdón, para músicos hidalguenses. Sí, 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 claro. De hecho, yo estuve en ese, para el señor Mario Gándara. Claro, yo los estuve ahí, ocho. ¿Qué pasó, César? Ya ni fue… que fue tu primer evento, ya ves. No, es que, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en el primer evento, pero que tuvimos por fuera, ¿no es cierto? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. No, pero era el primero, era el primero. Sí. ¡Ándale! ¿Alguien en la esquina de Juárez? ¡Ah, ya! ¡Ah! Es que creen. Oigan, bueno, este es el primero, pero yo quiero saber quién más levanta de repente. Sí, sí, sí. ¿Qué opina el público? Sí, 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 sí. ¡Chali! ¡Chali! No pasa nada, si me sudan los… No, no pasa nada, no pasa nada. Es un pellizquito. A ver. Es más de tres, para que veas. Ah, mira. ¿Tú has de allá? ¿Se puede? ¿Tú has de tres? ¿Sí? Exacto. No fuera beso porque nadie dice nada, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ah, yo también. Sí, sí, sí. ¿No pasa nada con el micrófono? A ver. Nefta, tú me apoyas poniéndole el micrófono a Charlie, porfa. Ah, bueno, no. A ver, chicos, ¿cuál es el tema que más se les ha dificultado a todos? ¿Una? A todos. ¿Dos? 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 Se tardaron, se tardaron, se tardaron. Familia, así la estamos pasando de maravilla. Antes de pasar a escucharlos, chicos, pero ¿todos bien? ¿Todos bien? Todo bien. Aquí tenemos primeros auxilios. Todo bien. Perfecto. Oigan, que me comenten, se escucha indudablemente el talento de todos ustedes y el sello, el seño, meño, que le imprimen al ensamble, esos intervalos donde empiezan a improvisar, donde le das el espacio, obviamente, es lo característico del jazz, del blues, pero igualmente es lo que tú rescatas aquí en ensamble, que brille cada uno de tus compañeros. Ok, sí, por supuesto, en la mañana fuimos a Tizayuca, a unas graduaciones de bachillerato, me parece, ¿verdad? Ok. Entonces, en los índeres estábamos platicando un poco del tema que estás abordando, realmente cuando tienes un equipo de trabajo es todo sumar, sumar para que algo se construya en ese momento. Entonces, hablábamos de muchas situaciones en muchos ensambles donde alguien construye y desafortunadamente en otras instancias también alguien destruye, ¿no? También. Aquí no suman, ¿no? Pero bueno, esos son los retos que luego toca mucho estar tomando en cuenta a la hora de estar ensamblando, pues, el número. Bueno, en el caso del ensamble nos caracteriza, bueno, la amistad, la hermandad y por supuesto la pasión por la música. Creo que esos ingredientes son indispensables para que haya alma en el ensamble. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, aquí es lo que destacamos, que la humildad por supuesto de cada uno de ustedes, porque igualmente familia por separado son unos musicazos y luego que tenga uno como público la oportunidad de escucharlos en conjunto, es una belleza, es un agasajo, esperando que lo estén disfrutando también como nosotros aquí en el estudio. En unos momentos más seguimos platicando, chicos, va a haber más toques, así que prepárense. Mientras tanto, pasen al escenario, por favor. ¿Qué nos van a presentar, Meño, antes de que vayan? Un tema que le compuse a mi hermano, se llama Pinky Song. Ok, perfecto, suena bastante extrovertido en el rollo. Vamos a escucharlos. Va, va, que va, adelante. Familia, nosotros estamos en espera de que sigan comunicándose con nosotros y que estén disfrutando, por supuesto, de este gran ensamble. El día de hoy es ensamble Meño Méndez. Aquí para todos ustedes en Galería Musical, conectando tus sentidos. ¿Estamos listos, chicos? Perfecto, vamos con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Familia, estamos de regreso con ustedes. Vamos a escuchar a Ensamble Meño Méndez. Esto es Galería Musical, Conectando Tus Sentidos. Y ellos nos van a presentar Funk Thing. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete! 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 llegando, saluditos y por supuesto vamos a saludar a Fernando Fuentes Cabrera amigo, muchas gracias Hanna García, Pedro Páramo por supuesto Araceli Hernández Ángel Arza, Rubi Franco Lore Tello que por supuesto es la gran fan de este ensamble, sobre todo de nuestro bajista, ¿sí o no? de nuestro bajista, de bajista de ensamble es que ya es de Pachuca es de todo Pachuca Araceli Hernández, Beca Jaén Beca Geón, perdón Chío Arredondo, L Fischer y Carolina Buffy por supuesto, bueno pues ahí están también sus fans chicos, Lore comenta, los mejores, muchas felicidades tienes razón Lore Cel Bapi, aplausos y saludos la maestra Selene Chío comenta también, que pasa echarle al pizarrón ya ves Charly ándele bueno pues vamos a seguir platicando chicos, es que hay mucho a mí me encantaría que ahora pudiera hablar nuestro querido amigo el bajista de todo Pachuca por supuesto Neftalí López amigo que no te oiga mi querido chica trompa no, saludos también amigos sí, 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 todavía todavía, sabemos que existe todavía en el gremio musical un abrazo amigo pronto, pronto lo vamos a tener también por aquí amigo coméntame por supuesto estamos viendo que tu bajo es de ocho cuerdas ¿cierto? sí no inventes o sea, está genial que nos pudieras platicar al respecto también por favor porque igualmente quisiera más adelante destacar suena como a Sintet lo que tienes arriba del teclado entonces que nos pudieran platicar un poco al respecto ¿vale? pero Nefta platícanos por favor gracias bueno, primero un saludo a toda la audiencia muchas gracias por acompañarnos por tomarse el tiempo y seguir a Galería Musical a nuestra querida Isi un agradecimiento a todo el equipo de producción bueno pues creo que la orquestación que estamos realizando es estándar esto ocurre en muchas agrupaciones pero a lo largo de los años al seguir a nuestras influencias a los músicos que admiramos empezamos a tomar algunas ideas de ese medio en ocasiones la experimentación como se pueden dar cuenta en este tipo de estilos musicales que no es exclusivo por supuesto la improvisación es algo que ha existido siempre el genio creativo no está supeditado solamente a un estilo o a género incluso musical sin embargo es lo que caracteriza a los géneros que ustedes más por supuesto nos proporcionan en este ensamble así es en realidad lo que pasa es que se ha vuelto mucho más popular y en realidad creo que es el campo idóneo para lograrlo pero existe insisto en muchas áreas el rock and roll no ha sido no ha sido la excepción como buen nieto del blues lo ha hecho constantemente entonces bueno para pronto en esta experimentación hemos visto a muchos de los músicos que admiramos insisto y la idea era empezar a integrar nuevos rangos sonoros empezar a buscar diferentes posibilidades en mi caso ya que les llama la atención pues lo compré para que me preguntaran porque dije independientemente de lucirlo para que te preguntaran porque tiene ocho cuerdas porque tiene ocho cuerdas no sabes es que es muy importante lo que mencionas justamente esos rangos sonoros efectivamente no es muy común no salimos de cuatro o de cinco cuerdas los bajos en la mayoría de géneros los más populares entonces por eso creo importante que destaque es el día de hoy tu bajo con ocho cuerdas ah pues muchas gracias primero bueno desde hace mucho tiempo el rango sonoro dentro de este instrumento ha procurado expandirse se usaba desde desde que empezó el bajo eléctrico en la década de mil doscientos en los treintas en la década de mil doscientos treinta perdón específicamente cuando Paul Thutmark desarrolla el primer bajo eléctrico como se le considera viene la experimentación con los contrabajos con las mandolinas con las guitarras en realidad ya existía la idea de dar un registro grave ustedes lo pueden ver en la tuba la tuba en realidad es un instrumento que tiene su propia personalidad pero que deriva de la familia de los alientos metales y bueno pues de allí necesito algo que se parezca a un corno que tenga registros más graves incluso y una fuerza sonora todavía más amplia que la que nos ofrece el trombón bajo por ejemplo que también es precioso el trombón bueno pues entonces surge la tuba bueno nosotros no somos la excepción empezaron a buscarse la idea de hacer una guitarra de cuerpo más hizo que tuviera el rango de un bajo eléctrico bien surge el bajo cuatro cuerdas ¿por qué? pues por seguir al contrabajo nada más o sea no hay mayor ciencia con los años de pronto era necesario con la tímbrica del bajo eléctrico poder expandirse como el piano o sea de pronto el bajista dice oye yo vivo en esta vecindad yo soy el que tiene las llaves de la puerta y resulta que el piano nos gana o sea el señor tiene dos departamentos tiene jacuzzi dos baños medio baño cerca de la sala entonces como que el bajo eléctrico se estaba quedando corto y entonces surgieron una serie de grandes íconos del bajo eléctrico como Anthony Jackson en su momento también como este Steve Swallow que son de los nombres del jazz más conocidos y ellos decían oye yo quiero cuando me toca improvisar líneas melódicas soy demasiado grave no me oigo y es que esa es la marca del bajista no nos escuchamos pero se siente ¿no? de hecho perdón ¿qué dijiste? voy a hacer un paréntesis ahí era como un dilema entre el bajista y el guitarrista es que la guitarra se escucha todo el tiempo y no es porque César se escuche bastante aquí en el ensamble pero por la cuestión de los rangos sonoros el bajo no se escucha pero se siente es lo que le da el flow a cada tema eso será tema de otra ocasión porque pretendo venir con mi bajito solo un día de estos con el de ocho cuerdas pero bueno siguiendo en este tema lo que pasa es que nuestros dispositivos reproductores de audio no cuentan con la capacidad para reproducir las frecuencias graves si se dan cuenta siempre por ejemplo en un evento masivo tú vas a ver que los subbajos son una hilera de bocinas gigantescas de bajo adivinen por qué el tamaño porque solo así reproduces frecuencias graves entonces en un celular perdón en una computadora no vas a tener esa claridad entonces de ahí viene el chiste local siempre de ¿qué? no te escucho pero pues es parte del cotorreo del mexicano en resumidas cuentas entonces es para complementar la armonía por supuesto con el piano con la guitarra y para que te escuches y bueno en el caso del rango sea evidente que está Neftalí en el ensamble en el caso del rango extendido no es otra cosa que el deseo de poder abordar esas fronteras entre por ejemplo la guitarra el piano etcétera entonces solamente tengo más cuerdas porque estaban de oferta y porque me encanta experimentar con rangos muy graves y muy agudos complementar la armonía familia es complementar la armonía y sobre todo esos colores los colores por lo que hablábamos de los rangos sonoros una vez más porque entre la guitarra y el piano la armonía pero pregúntale del mug el tecladito que tiene ahí arriba sí, sí, sí exacto a eso íbamos ya se hizo promoción solito nuestro querido amigo Neftalí lo vamos a tener muy pronto solito nada más pero ahora sí pasamos Meño que nos platiques entonces qué es cómo se llama cuál es la característica que tiene porque suena como a sintet y sobre todo comentó un punto muy importante Nefta del jazz y del blues de esos años a eso suena a eso suena y es parte de la característica de ensamble Meño Méndez por supuesto sí, bueno no suena como sintet es realmente un sintetizador analógico en los años 50 empezó la revolución de 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 implementar por medio de osciladores y y circuitos eléctricos una forma de onda que se inyectaba dentro de esos envolventes y podías modular el sonido de manera que podías crear situaciones sonoras muy complejas el sintetizador que tengo es un Mook lo inventó el señor Bob Mook que es un gran músico que aportó también toda esta revolución para los tecladistas ha habido decenas de agrupaciones que se han beneficiado con este sintetizador o varios modelos entonces bueno una anécdota de ello cuando yo lo concedo son difíciles de conseguir porque son caros realmente y aparte también son raro que los traigan a México es solamente por importación o sea chéquese nada más el nivel de instrumentos también que estamos manejando familia exacto modestamente aquí en esa y la anécdota fuera de otra es que fue muy bonita porque la persona que me lo vendió es un coleccionista de instrumentos entonces cuando fui a su casa que vive en Córdoba Veracruz fui a checarlo aquí hay algo que me interesa fui a checarlo y tenía bueno demás órganos jamón tenía Fender Ropes tenía demasiados juguetitos yo iba por él me dijo mira es que solamente suena una tecla y la verdad mi nieta lo está usando como juguetito no lo necesito aquí con permiso exactamente y pues realmente es como lo adquirí me acompañó mi familia a comprarlo pero fue realmente una adquisición que para el ensamble queda perfecto totalmente insisto es lo que también aparte de lo que todos suman lo que caracteriza en cuestión de sonido a este ensamble y es que aunado a eso Meño también tú te dedicas a arreglar aparatos electrónicos trabajas con bulbos también que es algo que ya casi no se nota en este tiempo platícanos también al respecto así breve sí un poco fue una época que yo creo que fue en pandemia que no había nada que hacer se puso creativo mi amigo y de cosas que tenía ahí ya que no podían realmente funcionar como estaban tuve la oportunidad de reciclar componentes e hice algunos experimentos propios como un ampli de bulbos que rescaté de algunas cosas de muchos aparatos armaste uno pues bueno familia nosotros tenemos que seguir escuchándolos por supuesto y vamos a continuar con la charla porque no se nos va a escapar nuestro querido Charlie es el único que no el que no ha parado de hablar esta tarde Charlie es que soy un perico es como soy yo pásale al pizarrón sí sí exacto como comentaba nuestra querida amiga pásale al pizarrón primero le vas a pasar al pizarrón allá en el escenario y ahorita seguimos platicando ¿les parece chicos? perfecto pasen al escenario por favor y bien pues nosotros vamos a continuar aquí familia en su programa Galería Musical conectando tus sentidos comentándoles que estamos recibiendo sus saluditos seguimos en espera nos siguen marcando que están con nosotros sintonizando este gran programa Galería Musical ya están listos mis queridos amigos vamos a escucharlos familia ellos son ensamble Meño Méndez vamos chau chau Gracias. 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 ¿Qué historias te has contado? ¿Cuáles son tus patrones repetitivos? ¿Qué te impide un sano crecimiento? ¿Cuáles son las creencias que limitan tu vida? Los asuntos no resueltos en el sistema familiar se transmiten de generación en generación, manifestándose en malestares, conflictos repetitivos y relaciones humanas poco satisfactorias. Constelaciones Familiares es un espacio terapéutico que permite identificar el origen de un malestar o conflicto, para dar lugar a una solución. Tomar conciencia de todo lo vivido te permitirá sentir la gratitud. Es momento de reescribir tu historia. Mereces una vida plena. En todas las áreas de tu vida. Enfócate. Sana. Crece. Constelaciones Familiares. Lion Barber, domina tu estilo. ¿Quieres dominar tu estilo y lucir como un rey auténtico? Entonces, ven a Lion Barber en San Cayetano. En Lion Barber, no solo te ofrecemos cortes de cabello impecables, sino toda una experiencia de barbería premio. Nuestros expertos barberos dominan las técnicas más avanzadas. Cada corte y afeitado es realizado con precisión y cuidado, para garantizar resultados impecables. Lion Barber es el lugar perfecto para aquellos que buscan estilo, calidad y atención personalizada. Así que, si quieres lucir como un auténtico rey, ven a Lion Barber en San Cayetano y déjate consentir por nuestros profesionales. Lion Barber, donde el estilo se convierte en una obra maestra. Estamos de regreso, familia. Es que sabes qué cotorreos se avientan aquí los chicos. Esta es Galería Musical Conectando Tus Sentidos. Estamos escuchando a Ensamble Meño Méndez. Inclusive. Con lenguaje inclusivo, sí. Mame, para el mame. Subande. Subande de Meñe. Imagínense nada más que relajo, familia. Oigan, chicos, estamos disfrutándolos. Coméntame. Vamos a darle oportunidad a Charly. Por supuesto. Porque también es una parte fundamental de este ensamble. Indudablemente, todos, como bien comentabas, Meño, suman. Y en este caso, Charly, coméntame cuánto tiempo llevas aquí en el ensamble. Porque se nota desde lejos que disfrutas tocar con estos chicos. Coméntanos. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues, sí, claro. ¿Quién, yo? ¿O no? ¿Yo? Ah, ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Coméntanos, Charly, por favor. Este, ¿cuánto llevo? Híjole, llevo un ratote. No me acuerdo. Sí, no, ya, eso ya nos da a entender. Yo creo que un poco más. ¿Un poco más? Sí, siete años. Pero a Meño casi lo conocí cuando llegó. Fíjate. Siempre digo que el meñito chiquito se echó a las flores de mi mamá cuando llegó, tenía tres años. Y ahorita ya tiene diecinueve, ¿no? ¿Cómo crees? Que te des una idea. Sí, claro. Entonces, este… Está buena esa anécdota. ¿Qué platícanos? Sí, sí, platícanos, por favor. No, pues estaba bien chiquito, era un bebecito ahí. Y yo ni me di cuenta. Fueron a ensayarte. Estábamos ensayando en la casa de Charly. Eso, ¿cómo es que se conocieron? Híjole, teníamos un trío con el pelo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí empezamos. Los nombres artísticos de los compañeros. Sí, sí, claro. Empezamos a tocar. Y de hecho, pues yo le tengo que agradecer al meñito mucho porque yo creo el 90% de los lugares donde toco es por él. Sí, efectivamente. ¿Y qué estaban tocando en ese entonces? ¿Igualmente? Sí, sí, estábamos tocando jazz. Y fue meñito a la casa con Rocío. Sí, sí, sí. Meñito chiquito. Y estuvo vaciado porque yo no me di cuenta y después llegó mi mamá. En el jardín tenían varias flores así. ¡Las flores, Charly! Y entonces mi mamá llegó y dijo, pues qué onda, o sea, ¿qué le pasó a mis flores? Y después, este, ¿te acuerdas, meño? Él no. Meñito chiquito. Y ahorita el meñito ya anda clavadísimo. Sí, sí, anda clavadísimo en las orquídeas. Sí, sí, por supuesto. Desde ahí yo creo que tenía el hojazo. Sí, fíjate. Exacto, ¿no? Y son parte de las anécdotas, familia, que nos encanta escuchar porque hemos comentado en diferentes programas, chicos, que no solamente son ese artista que admiramos en el escenario, ¿saben? Que solamente los vemos disfrutar, que se suben un ratillo, unas tres, cuatro horas y listo, ¿no? Sino que hay una vida, hay una rutina también en todos ustedes, así que me gustaría, ya estuvimos platicando un poco del ensamble, de cómo se conocieron, de lo que comparten musicalmente, pero a ver, Charly, tú pláticame una anécdota que de plano dijeras, yo me salgo del ensamble, no lo soporto, ¿qué hayas odiado a alguno de estos chicos? No, pues son muchas. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tenemos bastante programas. ¿Cómo odiarlos? Pues bien seguido, ¿no? Son tantas que no me acuerdo. Entonces, este… La que más te haya marcado que digas aquí, los llevo en el corazón. Ándale, exacto. No, fíjate que no tengo queja, la verdad. Son muy buenos amigos, muy buenos músicos y pues me la paso bien. La verdad, no tengo queja, la verdad. Me voy a ver muy aburrido. Sí, Charly, puedes salir del… No, sí, la verdad en ese sentido no. Y como director musical, porque bueno, todos aportan las ideas, ¿no, Meño? Todos aportan ideas, todos dicen… O tú eres el que comenta, ¿saben qué? Se me ocurrió que vamos a sacar un funk o vamos a poner algo de samba y tú ya le das la guía melódica a los muchachos y ellos van sumándose o entre todos arman el tema. No, siempre creo que ha sido vaciar las ideas de cada quien dentro de los temas, ¿no? Es muy importante que cada músico se sienta a gusto con lo que está tocando, ¿no? Entonces, la visión que siempre ha caracterizado el ensamble es que cada quien aporte sus propias ideas para que eso sea el sello propio del mismo ensamble. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien tiene una queja de Meño como director musical, chicos? ¿Nefta? ¿Me debe 500 pesos? ¿Me debe 500? ¿Solo debe dinero? No, ¿qué pasó? Otro también que va a salir del foro en este momento. Chicos, coméntenos dónde podemos encontrarlos en redes sociales, en plataformas, consumir su música, porque hablabas, Meño, de que los temas del día de hoy que nos presentan son inéditos. Entonces, ¿dónde podemos consumir su música? Sí, bueno, las redes donde tengo el material, arriba en la nube, pues es Emanuel Meño Méndez, ¿no? Está en Facebook y también está en YouTube. Y bueno, en los ensambles que también tocamos en la universidad juntos, está como Midnight Blues, UAEH. Entonces, ahí también hay mucho, la cartelera por medio de Cultura UAH, pues ahí siempre está actualizándose donde estamos presentándonos. Ok, perfecto. Pues ya lo tienen ahí, familia, por favor, váyanse directamente a YouTube, a las redes sociales, para consumir la música de este gran ensamble. Y ya casi para cerrar, Nefta, nos pudieras comentar próximos eventos, porque por supuesto están… A mí me fascinó algo que mencionaron al inicio del programa, que vienen de un evento de una gradación de bachillerato. Entonces, el que estén haciendo también esa responsabilidad como ensamble, como músicos, de hacer más digerible este tipo de música para que lo consuman, por supuesto, las nuevas generaciones. ¿Qué tanta responsabilidad lleva Nefta? La misma que tenemos todos como individuos, como personas. En realidad, amamos lo que hacemos, procuramos compartirlo de forma honesta. Este ensamble ha nacido más de la amistad y dejamos que fluya lejos de paradigmas perfeccionistas. Y lo que hemos procurado es que eso sea lo que llegue a las personas. Y creo que eso nos ha ayudado a poder establecer un vínculo mucho más sólido con un público joven, que en realidad me gustaría enfatizar que los jóvenes tienen un gran corazón. Solamente hay que conectar con ellos. Entonces, justamente hace un momento estábamos tocando. Y sí, es cierto que tal vez este estilo de música no sea el más consumido hoy en día por generaciones recientes. Pero sería muy atrevido decir que no se puede sentir o que no puede despertar sensaciones en quienes te escuchan. Hace un momento precisamente estábamos tocando en esta salida de bachillerato, en esta graduación, y teníamos entre el público unos chicos que estoy seguro que tienen 17, 18 años, y al terminar nos hacen así y nos dicen ¡qué chido! Entonces dices, mira, cruzamos el puente, aunque hayan sido tres personas, si quieres, pero entonces hubo eco. Y para que exista esa reciprocidad, para que exista una retroalimentación, pues tienes que ser honesto y mandar algo, sentir lo que estás haciendo. No importa el estilo de música que interpretes o el instrumento, tiene importancia, pero no al grado de que sea meramente eso a lo que esté atada la música. Es subjetiva. Entonces, pues es mandar cariño y la gente responde, tarde o temprano hay alguien que necesita papacho, y te papachas tú, pues lo más seguro es que esa persona reaccione. Por supuesto, Lore, me encanta cómo habla aquí tu marido, no sé si es orador, docente, no sé, pero indudablemente hablas desde el corazón como el resto de tus compañeros, y no podía ser de otra forma familia, son artistas, son artistas de cuna, de casa, entonces pues obviamente lo que sienten lo transmiten, y se comunican a través de su instrumento. Chicos, de verdad, mi mayor admiración para todos y cada uno de ustedes. Gracias, insisto, lo comentas muy bien, Nefta, que se hace eco, uno lo que siente, a sí mismo lo transmite, pero indudablemente también el hacer digerible este tipo de música hacia los chicos, esa actitud que tienen todos, el verlos disfrutar, por supuesto que nos hacen conectar a todos nosotros los que los escuchamos y los vemos. Y bueno, pues esto no quisiera que sucediera, pero ya nos vamos a retirar, no. Familia, por favor, patrocinen dos horas más de programa, por favor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, encantada, y encantado todo nuestro querido público de Galería Musical. ¿Algún contacto, algún número para que podamos contactar los eventos? Sí, bueno, el mío yo creo. Bohemia, entonces, para las bohemias, por favor. Sí, cabe, bueno, aquí comentar también que el repertorio ahorita, bueno, lo manejamos de esta forma, mostrar lo que, como dices, inédito, de alguna forma que no se ha escuchado para que el ensamble tuviera, o tenga más bien esa identidad. Sin embargo, bueno, exploramos, como ya les había dicho, los ritmos, y para eventos sociales, pues estamos tocando blues, jazz, bossanova, bolero, bohemia, este, cha, cha, cha. Un poco de rock también, ¿no? Un poco de rock, sí, yo creo que sí. Ah, dale, pop. Y bueno, yo creo que parte de eso ahorita tenemos un par de melodías de Carlos Santana que lo tocamos a nuestra manera, para que también puedan disfrutar un poquito de lo que hacemos para los eventos sociales. Claro, pues sí, indudablemente los vamos a escuchar aquí, con el ojo bien abierto y con el oído bien abierto también. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Algo que quiera agregar, Charlie, César, coméntenos, por favor. ¿A la gente? Sí, 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 respecto al… Ah, pues alimentense bien, hagan ejercicio y escuchen mucha música. César. ¿Cómo frutas y verduras? No, pues que sigan, por favor, este gran programa, Galería Musical. No dejen tampoco de seguir nuestro trabajo en las redes, ya sea propias de cada uno. Manuel Meño Méndez, si no estoy equivocado. Carlos Roldán, que ahorita está haciendo una campaña de clases de batería. La neta, contáctelos si tienen la oportunidad. Súper rifado, increíble maestro, aparte de increíble músico. Neftalí López, increíble bajista también. En mi caso, César Ortega Morales, también nos encuentran así en redes sociales. Y, pues, bueno, los estaremos gustosos de ver en próximas presentaciones. El lunes, si no mal recuerdo, tenemos una en San Cayetano, en la nochecita. Si gustan, pueden, ahí los esperamos. Perfecto, ese tipo de cosas era lo que necesitábamos agregar, Charly. Ya ves, ya que le hiciste promoción a Charly, coméntanos, por favor, cómo está eso de las clases, dónde horarios ahorita en los cursos de verano. En la zona de Villas del Álamo, por ahí, ahí tengo mi estudio donde doy clases privadas. ¿Edades? Edades de los siete años en adelante, todos pueden aprender, ¿no? Ok. Todos están invitados y va a estar súper padre. Entonces, contáctenme ahí en Facebook. Número, les doy mi WhatsApp, es 771-206-7546. Ok. Y el, ¿qué, cómo se llama? El Instagram. Es carlosroldandr y Facebook, Carlos, ah, clases privadas de batería, Carlos Roldan, se me estaba olvidando. Tengo la página de Facebook. Muchas gracias. Amigo, tienes todo menos la cabeza aquí, por Dios, ¿qué sucede? Nefta, ¿también das clases? Sí, bueno, primero quiero agradecer nuevamente la invitación y a toda la audiencia. Sí, la mayoría de nosotros laboramos aquí, nos dedicamos a esto 100%, es nuestra profesión, ser músicos, y, por supuesto, la docencia ha sido parte integral, ¿no?, del trabajo del músico. Y más en Pachuca en el 2023, pospandémico. Bien, bueno, les comparto, yo soy Neftalí López, instructor, aparezco en redes sociales como Neftalí López Bajista, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en todas las redes, así aparezco Neftalí López Bajista. También, sí, ahí estoy de metiche, me enseña mi hija porque ella es la experta en ese tema, yo todavía no le encuentro a los filtros, todavía no logro quitarme marcas de la edad, ni mucho menos, ella es la especialista, estoy aprendiendo eso en TikTok. Entonces, cada red tiene su público, tiene su dinámica. Entonces, por favor, ahí estoy a sus órdenes, me pueden mandar un mensajito y, bueno, ahí aparecen también mis números telefónicos. Correcto, pues ahí lo tenemos, familia. Cualquier duda, cualquier comentario, por supuesto, saludarlos y, bien, invitarlos a sus eventos, a los eventos culturales que ustedes tienen también en redes sociales, los vemos activos. Ahí podemos estar atentos a las próximas fechas y de esto se trata Galería Musical, familia, de eso se trata la música de compartir el arte el día de hoy. Pues, bueno, más que claro, no pudo estar. Chicos, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Desafortunadamente, Galería Musical ha llegado a su final, pero tenemos que cerrar con broche de oro, así que vamos a escucharlos con lo que nos comentaba, Smeño. Pasen al escenario, muchas gracias. Gracias, familia, yo me despido de todos ustedes y nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes con mucha más música, por supuesto, con mucho más talento, para que ustedes lo disfruten desde donde estén, en cualquier tipo de dispositivo que ustedes tengan. Solamente nos buscan así como Coffield Producciones y esto es Galería Musical. Mi nombre es Ay, sí, Berti. Y nos vemos el próximo lunes con más música, con más talento. Los dejamos, ellos son en el escenario Ensamble Meño Méndez, para ustedes. Y nos vemos el próximo lunes con más música, con más música, con más música, con más música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.